Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Soy Montetony, bienvenidos a los Rascas, bienvenidos a la despedida del sueldo de tu vida tal y como lo conocemos. Este Rasca no va a desaparecer, ya os lo digo, simplemente va a cambiar lo que es el dibujo, el formato. Hasta ahora teníamos este, que para mí es un poquito feo porque vale el sueldo de tu vida. Yo pienso que las personas de la ONCE querían hacer una especie de... Si tienes el sueldo de tu vida, puedes construir una casa, puedes irte de vacaciones. Pero no pegaba mucho, es decir, este dibujo valía, por ejemplo, para el del verano. El verano sí, porque valió los dos, esto en realidad parece que esto es el campo, más que una casa. Pero bueno, han decidido, por fin han decidido cambiarlo, el dibujo. Tenemos otro, ya los enseñaré en un vídeo con el nuevo Rasca. Pero bueno, por ahora nos vamos a despedir de este, serán los últimos Rasca que haremos con este dibujo en el canal. Así que suscribiros, darle a la campanita y darle un buen like a este vídeo, que esto lo merece. Un buen like por este sueldo de tu vida que va a cambiar y va a cambiar a un diseño mucho más bonito. Muy bien, tenemos el 15, el 5 y el 10. El juego sigue siendo lo mismo, tanto en el viejo como en el nuevo. 11, el viejo es normal. 11 y 3, tenemos 12 y 1. 4 y 14. 8 y 2. En este no tenemos absolutamente nada. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente. 3, 11 y 4. Tenemos por aquí un saquito. Recordad que necesitamos dos sacos mínimos para tener algo de premio. Un 15, un 6, un 7. Un 4, vale. Aquí tenemos, no, 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 un 4 no, un 14, perdón. Y iba a decir que teníamos premio, pero que va. Nada, un 4. Era un 14. Qué lástima, es un 13 y un 5. Así que en este tampoco tenemos nada. Como veis lo vamos a rascar bien para que lo veáis todo bien. Ala. Nada. Fuera. Otro más. Muy bien, sueldo de tu vida. Esta es la versión del campo. La otra sería la de la playa. Pero a mí me gusta más el nuevo diseño, de verdad que... Bueno, ya lo vais a ver en los vídeos. Suscribiros y veréis el nuevo diseño en mi canal. 3 y 6. De verdad que... Oye, son los últimos rascas. Dame 20 euros. Al menos. Para que me compense. 12 y 5. 4. Perdón, 14 y 8. Vale, vaya con el 4. Estoy yo pensando y si fijo en el 4. 15. Ah, pues mira, tenemos... Y el 4. Y ahora sí salió el 4. Tenemos 2 euritos. Bueno, al menos 2 euros para pagar esta rasca. Básicamente lo que me he gastado ahí ha sido 2 euros nada más. Bueno, me he compensado 2 euros. Muy bien, vamos a rascar otro. Quiero que veáis que este rasca... Vamos a poner uno. Ya en el siguiente será el del verano y lo veis. Que este rasca será el último ya. Voy a intentar... Estoy intentando los rascas que van desapareciendo. O cambiando el formato. Quedarme con uno o con dos de ellos. Que no están premiados lógicamente. Para el recuerdo. Y algún día en la página web. Si la termino algún día. Porque ya no voy a decir que la está hecha. Cuando lo veáis en la descripción que está en la página web. Es que está terminada. Pues tendremos ahí una buena colección de rascas antiguos, etc. Para el recuerdo, básicamente. 2, 10 y 14. Tenemos 5, 1 y 5. 13. 7. Un saquito. 8. 4. Y 3. En este no tenemos nada. Y ahora tenemos el otro. El otro que también desaparece. Que es el sueldo de tu vida. Que es el versión verano. Todo el mundo aquí celebrando como que están de vacaciones. Bueno, ojalá. Ojalá uno estuviera de vacaciones. 2, 12 y 15. Pero aquí tenemos 10. 7. 4. Un saquito. Un 9. Un 11. Un 1. Y un 5. ¿Dónde están los premios? Es decir, me he saltado yo el 1 que estaba premiado y no me he dado cuenta. Porque de verdad que llevamos 4 y solamente uno premiado. Bueno, llevamos 5 y uno premiado. Pues no. Si, de todas formas, ya sabéis que si veis que hay un premio me lo salto. Me lo dejáis en la descripción. Bueno, vamos a continuar con otro. Venga. Otro más. Venga. El de las casas. Como que... Vamos a ver. 2.000 euros al mes durante 15 años. A lo mejor sí te da para comprarte una casa. Lo que no sé qué clase de casa es lujosa. Porque tampoco mucho lujo no lo puedes poner. Porque 2.000 euros al mes. 15 años cuando hay hipotecas de 30 y 40. En fin. Vamos nosotros a lo nuestro. No nos vamos a meter en esos temas. Vale. 8, 12, 11 y 1. Tenemos que tener 10, 4 y 7. 9 y 7. Bueno, tenemos aquí otros 2 euros. Bueno. 2 euritos, 2 euritos. Y bueno. Tenemos otro premiado. Y tenemos 4 euros. La verdad es que no estaba mal. Teniendo en cuenta que son rascas que a la gente no le gustaban. Yo creo que por eso han cambiado el dibujo. Porque la gente ya últimamente... Porque me están diciendo... Yo no soy trabajador de la once. Pero a mí, los compañeros, la gente que yo le compro las rascas. Me lo están diciendo. De que no le gusta. Son rascas raros. No se venden bien. Etcétera, etcétera. Así que... Gracias a ellos pues yo me entero y os lo comunico. 3, 8 y 14. 13, 6, 12 y 7. En este no tenemos tampoco nada. Pero nada de nada. De verdad. No tengo nada. Es decir... A ver, sí. Es que sí. Llevamos gastados. 2, 4, 6, 8, 10. 10 euros. Para nada. Porque estos dos no se cuentan. Porque digamos que ese auto... Me costaron 2 euros y tienen 2 euros. Así que nada. 10 euros gastos. Y este es el último rascas nuestro. El último rascas de esta saga del usuario de tu vida con este diseño. Recordadlo bien porque no lo vamos a volver a ver. Por lo menos en el canal. Yo supongo que es todo. Bueno, no sé si a estas alturas. Si encontráis a alguien lo tendrá el nuevo. O tendrá este viejo, la verdad. Muy bien. 4, 11 y 10. Por aquí tenemos un 8. Un 9. Un 5. Un saquito como siempre es normal. Siempre sale... A mí siempre me sale un saco. Pero solamente uno, eh. Uno que dos es mucho. Un 1, un 2. Un 3. Y un 12. Nada. En este no tenemos nada. Como podéis comprobar. 11, 4 y 10. Y no tenemos nada. Así que nada. Nos quedamos con estos dos rascas. De 2 euros. Y gracias por verme. Estos rascas son los nuevos. Perdón. Son los nuevos. Son los últimos que se van... Los vamos a jugar nosotros en el vídeo. No sacaré nuevos. Como ya he dicho. Sacaremos a partir de ahora el nuevo rascas. Haré un vídeo especial con los nuevos rascas. Donde solamente va a aparecer el nuevo sueldo de tu vida. Así que gracias por verme. Dale un buen like. Suscribiros. Nos vemos en el siguiente episodio. Y adiós.